Tra, tra, wow, go, go Dobla la rodilla como toda una experta en crossfit Hola, señores, ¿cómo están? ¿Cómo están grabando? Soy Denisse, el Tic de Paz, señores, nos encontramos en la ciudad de San Francisco, pues Grabando un video musical ¿Usted quiere saber qué más hace el Tic de Paz? Aparte de los reportajes y perder el tiempo Estas son unas de las cosas ¿Quiere ver? Vamos a ver Bueno, señores, seguimos en la grabación de este gran video musical Señores, seguimos, perdón, me excité Seguimos en la grabación del video Les decía, seguimos en la grabación Esto es todo lo que está pasando En este video musical Y bueno, estamos grabando en un bar muy famoso acá En esta hermosa ciudad Y pues, ¿verdad? Hay que aprovechar Ya hace un par de traguitos, no todo es trabajo Sigamos viendo lo que sucede En este Detrás de cámara Si en inglés es Behind, no sé qué Les cuento que este día estamos grabando aquí en un bar Entonces La vida solo no es trabajo Hay que aprovecharse de vez en cuando Un par de traguitos Esto es lo que está pasando Después de cámara y el video musical aquí en San Francisco También podemos observar, ¿verdad? Las nalgas de nuestro productor Pues Está un poco flácido Pero bueno Esto es lo que no se ve Trate capaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!